La distinción se entregó en Chillán en su décima versión y en Concepción por tercer año. Los actos en ambas sedes fueron presididos por el rector Héctor Caete Férez. La prorectora, señorita Gloria Gómez, destacó el valor y sentido de este reconocimiento. Esta distinción que creáramos el año 2003, nació con el propósito de rendir un público homenaje a quienes se han destacado por su contribución al desarrollo del arte o la cultura, la educación, el deporte y la formación social. La Universidad del Bío Bío está llamada a servir a la provincia, a la región y al país, a través de las tareas que le son propias. La docencia, investigación, extensión, asistencia técnica, capacitación, entre otras. Sin embargo, quería ir más allá de este límite y proyectar su acción educativa a todos los ámbitos, poniendo de relieve todo el rico patrimonio humano y cultural que nos singularizan en el conjunto de nuestro país. Este propósito es el que explica el sentido profundo del acto que ahora nos congrega. En Chillán lo recibieron, en educación, María Inés Arabia Monge, creadora de la granja educativa Los Vilches y sus museos históricos naturales y arquitectónicos. Lilian Rodríguez Basualto, en formación social, fue su servicio a la comunidad a través de 58 años de labor en la Cruz Roja de San Carlos. En arte, Victorina Gallegos Muñoz, artesana de Quinchamalí y profesora de los Ceras de esa localidad. Y en deporte, Fernando Steinsch-Munzmayer, destacado a nivel nacional e internacional en atletismo y bicicloss. María Inés Arabia agradeció el estímulo. Estamos felices porque Dios nos ha permitido poder contribuir, ayudar a educar. Porque para mí la educación ha sido el pilar de mi vida. Y, como le digo, contribuir con un granito de arena es lo más grande que me ha podido pasar. Y nos ha podido pasar como familia. Muchas gracias a la universidad y estamos con las puertas abiertas siempre, cuando nos necesiten para lo que sea. Ahí está la granja. También el alcalde de Chillán, Sergio Sarsar Andoní, se refirió a este gesto de la Universidad del Bío Bío. Es algo muy loable porque muchas veces personas que entregan tanto a la comunidad, personas o artistas o deportistas que se destacan durante una larga trayectoria de su vida, no tienen ningún reconocimiento. Y en ese aspecto creo que falta reconocer a la Universidad del Bío Bío por esta magnífica idea de reconocer a las personas que le hacen tan bien a las comunidades. En Concepción recibieron al reconocimiento de EDUCA UVB 2013 en arte Pedro Millar Gutiérrez, destacado arreglista, compositor, maestro y promotor cultural. Raúl Parra eriza en educación como formador de jóvenes. Violeta Hinojosa Jiménez en formación social por su valoración del ser humano y su labor por más de 30 años en la Teletón. En deporte, Víctor Garrido Centeno por su trayectoria en el ciclismo nacional e internacional. Los distinguidos en EDUCA UVB 2013 agradecieron sorprendidos el galardón.